Bueno, vamos arrancando entonces, si les parece Adelante Bueno, después de acá de unos problemas técnicos les damos la bienvenida a todos y a todas a este conversatorio con el doctor Víctor Ramos sobre Amílcar Herrera La idea fue reunirnos a los 100 años del natalicio de Amílcar Herrera quien nació el 23 de octubre de 1920 Así que bueno, la idea era poder charlar un poco sobre la historia, sobre el recorrido sobre la obra de Amílcar Por ahí en primer lugar, Víctor, agradecerte por tu presencia, por tu predisposición por ir a conversar estos temas que por ahí no son estrictamente geológicos estrictamente técnicos pero bueno, que están de alguna manera vinculadas a nuestra disciplina Me presento, mi nombre es Lucas Guerriero soy estudiante de geología de quinto año de la Universidad Nacional de La Plata Nos acompaña Constanza también estudiante también avanzada de geología de La Plata Bueno, y el doctor Víctor Ramos con amplia trayectoria en la disciplina Es especialista en tectónica andina Investigador emérito de CONICET Docente emérito de la UBA también Así que en primer lugar eso, Víctor agradecerte por tu predisposición a charlar de estos temas que para nosotros son de gran interés como claustro estudiantil digamos, venimos hace tiempo trabajando y tratando de formarnos también en otros temas que tienen que ver con la geología pero que por ahí no son estrictamente técnicos Nosotros nos organizamos digamos, esto está organizado y transmitido por el área de geología por el área de geología de la facultad El área de geología es un espacio donde nos reunimos estudiantes estudiantes de geología para, bueno, empezar a charlar traer problemáticas sobre la carrera también es un espacio que participa en el co-gobierno de la facultad Así que desde ese lugar siempre siempre tratamos problemáticas sobre el rol profesional digamos, sobre qué es lo que nos espera un poco en el futuro como profesionales También charlamos sobre planes de estudio digamos, sobre viajes de campaña sobre los trabajos finales Tratamos de darle una integralidad a las discusiones geológicas que tienen que ver con nuestra formación y que tienen que ver sobre todo con cuál va a ser nuestro rol a futuro Así que Connie Bien En esa discusión que fuimos teniendo a lo largo de los años sobre planes de estudio nos topamos con la necesidad de poder insertar discusiones un poquito más integradoras sobre qué es la geología y qué es la ciencia y en esa búsqueda fuimos empezando a transitar un vínculo con la Cátedra Libre Ciencia, Política y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata que justamente discute las políticas científicas actuales y recupera al PLACTEV que es el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo que fueron grandes pensadores de los 60 y los 70 que produjeron grandes teorías y documentos generales para aspectos socioeconómicos de nuestro país y de la región y para también cuestiones específicas del ámbito científico y de varias disciplinas y entre estas personas que fueron exiliándose con la dictadura del 66 y la del 76 y que también han transitado estas discusiones y este compromiso político desde distintos lugares está Amilcar Herrera que a nosotros nos llamó muchísimo la atención al ser un geólogo y al costarnos tanto encontrar geólogos y geólogas que hayan demostrado ese nivel de compromiso y esa capacidad de producir conocimiento por fuera de lo estrictamente geológico más allá de que Amilcar también produjo mucho en términos geológicos entonces en esa sorpresa que nos dio esta cátedra que nos dio a empezar a conocer desde otros lados empezamos este año un trabajo de investigación específico sobre Amilcar Herrera tratando de recuperar algunas aristas de su producción y en esa búsqueda encontramos también que vos, Víctor habías también transitado parte de tu carrera con él y que es también parte de tu casa de estudios así que darte la bienvenida en primer lugar y con esta introducción te queremos preguntar y que nos cuentes desde tu parecer quién fue Amilcar Herrera me parece que estamos con problemas de transmisión sí pero voy a empezar a transmitir Víctor estaba con problemas de conectividad así que por ahí si esperamos bueno sí esto ya había pasado previo a la transmisión ahora sí es terrible vamos a vamos a frenar la transmisión un segundo vamos a frenar no acá vamos a frenar la transmisión que es un segundo es un segundo es un segundo un segundo pero ahí vamos a hacer un segundo Gracias. 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 No sé si todos pueden ver esto. ¿Lo ven? Sí. Sí. Ahí se está transmitiendo. Bueno, aquí estamos viendo a la doctora Milka Herrera, en uno de los últimos trabajos de campo que hizo aquí en la Argentina en el año 1965. El trabajo de campo que hicimos juntos en aquel año. Y para aquellos que no lo conocen, me gustaría remarcar que ha sido profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas en la UBA, y fue el primer profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires en el Departamento de Ciencias Geológicas. Este es un reconocimiento tardío, porque fue después de todas las vicisitudes que vamos a ver hoy. Y, como dije anteriormente, es un referente del pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología. Rápidamente, me gustaría pasar por una serie de etapas de él para mostrarles, digamos, cómo se fue formando el doctora Milka Herrera. Primero, se graduó en nuestra facultad como licenciado en Ciencias Naturales en 1947. Como alumno, tuvo una muy activa participación en el Centro de Estudiantes, y eso lo sabemos por esta revista, Olbergia. Olbergia es una revista del Centro de Estudiantes, una revista muy, muy buena, que tenía trabajo de muy buen nivel. Grandes especialistas publicaban en la revista del Centro de Estudiantes, y había una especie de crónica en esta revista, donde uno podía ver quiénes se integraban a diferentes comisiones, en la Comisión de Publicaciones, en varias comisiones que había ahí, y Herrera siempre estaba presente trabajando en el Centro de Estudiantes. Y me llamó la atención uno de los últimos números que dice que la edición de esta revista Olbergia se financió con el aporte de, y ahí está el nombre de Milka Herrera y otros estudiantes. Se ve que las condiciones económicas para la edición de la revista eran difíciles, y ellos tuvieron que poner plata en su propio bolsillo para realmente sacar la revista adelante. Esta revista fue muy buena, se editó entre 1935 y 1961, y lleva el nombre de Olbergia por Eduardo Holmberg, uno de los primeros grandes naturalistas que tuvimos nosotros en el país, que fue profesor también de nuestra facultad durante muchos años. A los que tengan interés en saber, Olbergia es la línea, la pueden googlear y está en forma digital en la biblioteca digital de la facultad. Bueno, apenas se recibió empezó a trabajar como geólogo en el Banco de Crédito Industrial Argentino, que es lo que actualmente es el Crédito Industrial. Realizó una serie de trabajos por diferentes sectores del país, hasta 1954, donde llegó a ocupar la subjefatura de crédito minero. En ese período visitó y evaluó muchos nacimientos, siendo sus estudios entre 1947 y 1948, los que realmente lo marcaron porque fueron los que se usó de base para hacer su tesis doctoral en nuestra facultad. Ese trabajo fue el primer trabajo que se hizo sobre los yacimientos de Sierra Grande. Antes de Herrera, en Sierra Grande no se conocía más que había unas muestras de hierro por la superficie, no se sabía casi absolutamente nada del yacimiento. Él fue el primero que lo estudió a través de varias campañas, logró demostrar que era un crecimiento sedimentario, que tenía un control de la mineralización por esos sedimentos, y lo utilizó de tesis dirigida por quien el mismo Herrera decía uno de los cerebros mejor estructurados de la geología argentina, que era el doctor Horacio Harrington. Ahí en la foto ustedes pueden ver al doctor Horacio Harrington, más o menos en la época que estaba dirigiendo el trabajo de Amílcar Herrera. La tesis la presenta en el año 50, es un estudio geológico de la cuenca ferrífera Sierra Grande, y demuestra fehacientemente el origen sedimentario de lo que todavía siguen siendo los depósitos ferríferos más importantes de la Argentina. Actualmente están en una explotación intermitente con una empresa minera de China, que ha iniciado hace unos años atrás su explotación. El Banco de Crédito Industrial lo mandó a perfeccionarse a Estados Unidos, va a uno de los centros más prestigiosos, y sigue siendo aún prestigiosos, en lo que hace la formación de geólogos economistas, que es la Colorado School of Minds en Denver. Ahí está dos años, y en esos dos años hace el Master of Science en Economic Geology, que es el primer especialista que se especializa en Economic Geology. Viene lleno de ideas, con mucho entusiasmo, tratando de brindar los nuevos enfoques que aprendió a sus colegas y compañeros, y realmente los vuelca en los estudios en la evaluación minera del banco. Se desempeña en el Banco Nacional de Desarrollo hasta el año 1954. Cuando se enteran de su regreso, los doctores Horacio Harrington y Héctor Leanza, que eran director del departamento y director del Instituto de Geología de la Universidad de Buenos Aires, lo invitan a incorporarse en el año 1952 como profesor de Geología Económica. Y esto es un hecho muy importante, porque no es solamente el primer profesor de Geología Económica en la Universidad de Buenos Aires, sino que al año siguiente lo invitan a la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata y se convierte tanto en Buenos Aires como en La Plata como el primer profesor de Geología Económica. Y es así, diría yo, como estas dos universidades son las dos primeras en las cuales se enseña Geología Económica, se convierte en el primer profesor de Yacimientos Minerales y Geología Económica que tenemos en el país. Inicia su carrera académica en la Facultad Primero en forma de honor, en 1957 gana un concurso de profesor titular de Geología Económica y a partir de ese momento cambia, digamos, con su dedicación exclusiva, su trabajo, diría yo, porque básicamente se dedica casi exclusivamente a realizar investigaciones, publicar y mantiene un interés casi constante sobre uno de sus temas de trabajo que son las fermatitas. Otra característica que tenía el doctor Herrera era que realizaba numerosas escuelas de campo. Aquí vemos aquel que tiene la flecha roja es el doctor Herrera. A su derecha está el doctor Lorenzo Aristarán, que también terminó sus años como profesor en la Universidad de La Plata. Y en ese periodo dirige varias tesis doctorales. Aquí lo vemos con todos sus alumnos en la escuela de campo en Campana Maguila en el año 1957. Como dije anteriormente, se preocupó mucho por las fermatitas. Fue una... empezó a trabajar en... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Y se puede decir que iba en esa dirección hasta que en el año 62 fue contratado por la Comisión Económica de América Latina, la CEPAL, para elaborar un documento sobre la importancia de los recursos naturales en el desarrollo económico. Y eso diría yo que fue el puntapié inicial para cambiar ese perfil casi exclusivamente geológico para empezar a preocuparse de los recursos minerales, en especial en una reunión que hizo la CEPAL en Argentina en el año 63, donde se hablaron de todos los recursos. Y él fue el coordinador de esa conferencia, pero se dedicó, se abocó a seguir trabajando después de la conferencia en los recursos no renovables y en este caso básicamente en los recursos mineros. Esta obra que ustedes pueden ver acá, que es la publicada en el año 65 por el autor Herrera, es muy importante porque marca, digamos, los primeros principios básicos que iban a seguir después la trayectoria de Amílcar Herrera. Él siempre insiste, me gustaría dejarlo con esta frase final que dice acá, el Estado es el principal responsable de velar por una adecuada explotación de los recursos mineros, para no malograr sus reservas por un beneficio inapropiado, teniendo siempre presente que es su naturaleza de recursos no renovables. Aquí tenemos al doctor Herrera en su último trabajo de campo, en una escuela de campo organizó con los alumnos de geología económica, en el cual había participado. Aquí tapado por las fotos está Rogelio Clayton, que fue su mano de derecha durante muchos años. Él dirigió, mientras estuvo en Buenos Aires, cuatro tesis doctoral, la de Evercorten, Horacio García Campra, Rogelio Clayton y Mika Cronigol de Brodkorn. Mika Cronigol quizá fue la alumna más conocida de él, una profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, y yo diría la que siguió el camino de la mineralogía iniciado con el doctor Herrera. Otra actividad que realizó en esos años, junto con el doctor Félix González Honoré, en la época del gobierno de Artur y Lía, donde se crea el Instituto Nacional de Geología y Minería, el que es su vicepresidente, y que integró su directorio entre 1963 y 1966. Félix González fue el presidente de ese directorio. Yo diría que fue la única vez que existió un ente autárquico autónomo para analizar los recursos mineros del país, levantar su geología básica y promover el desarrollo minero. El golpe militar de 1966, tiró abajo el instituto, pasó a ser nuevamente una dependencia secundaria dentro de la administración pública, y se pierde una valiosa oportunidad para el desarrollo integral de nuestros recursos. O sea que es una cosa altamente lamentable lo que ocurrió en el 66. En ese año, el golpe cívico-militar de Honganía produce una fuerte resistencia a los medios universitarios. Aquí vemos la asamblea de los docentes estudiantiles, donde se discute la intervención de la universidad, y en plena discusión de la intervención de la universidad, es donde ocurre la noche de los bastones largos. Aquí podemos ver al doctor Herrera, sentado ahí en primera fila, siempre fue un activo participante, muy comprometido con los problemas políticos que hacían a la autonomía universitaria y a la universidad en general. Esa noche de los bastones largos fue muy trágica, miles de profesores renunciaron y se fueron del país, y como dice Mario Seregido, fueron pocos los que vieron en ese momento el maltrato dado a la universidad iba a producir una gran desazón y hubiera, digamos, unubilaría la ciencia argentina por largos años. Mario Seregido fue uno de los que tuvo que emigrar, él fue a México, pero en realidad muchos emigraron. En el caso de Herrera, junto con otros 60 académicos procedentes de la Universidad de Buenos Aires, fueron a Chile, fueron invitados a enseñar en la Universidad Nacional de Chile. En lo que hace la geología, el grupo de profesores que fue, produce un importante cambio, no solamente en la necesidad de actualizar la investigación, con una investigación de excelencia, el doctor González Bonorino cambió la interpretación de las rocas metamórficas de Chile, hizo un excelente estudio con Lucho Aguirre y otros colaboradores más en Chile, y brindaron tanto Herrera como Romero, otro profesor que estaba con ellos, nuevas herramientas para la enseñanza. En ese momento, cuando ellos llegaron en el 66, se estaba gestando una reforma universitaria en Chile, cosa que se produjo en el año 68. Ellos tuvieron mucho cuidado de no envolverse políticamente en esa reforma universitaria, pero hay que reconocer que fueron asesores, continuamente le venían a preguntar, venían a ver cómo era el modelo argentino, y en Chile se tenía muy, muy presente el hecho de la reforma universitaria del 18. Los mismos chilenos dicen que la reforma argentina del 18 y el tango son las dos cosas únicas que inventamos los argentinos, o las cosas más reconocidas y únicas que tenemos los argentinos desarrollados. Hubo una campaña muy fea, un grupo de profesores más conservadores le hizo la vida imposible, diciendo que venían acá a espiar al país. Los diarios en ese momento había títulos, como este dice, si vas para Chile, traeme el uranio, le decía Honganía a sus sabios, como diciendo que Honganía había mandado a sus sabios argentinos a espiar las riquezas mineras de Chile. Nada más absurdo que eso, porque se fueron los golpes hechos producto de la policía de Honganía, y lo último que podían haber hecho era espiar para Honganía. Pero fue una excusa que poco a poco fue ganando cuerpo en los profesores más conservadores, y a pesar de la alta resistencia de la parte progresista en la Universidad de Chile, tuvieron que dejar Chile y exilarse nuevamente. En esos años produce uno de sus últimos trabajos enteramente geológicos, y me gustaría destacar estos dos desde acá. El primero fue un trabajo muy importante, que presentó en el primer simposio de geología económica, y en ese primer simposio de geología económica, ellos participaron activamente, y tengo una anécdota que siempre me recuerdo, en ese momento yo venía de Brasil, y nos encontramos en aeroparques con un avión que salía para San Juan, y es el año 71, y cuando voy a subir el avión, al pedirme los documentos tomo conciencia que el documento lo había puesto en el saco porque hacía mucho calor dentro de la valija, y no me dejaban pasar. Y había un señor con un ametralador, un falda ahí en la puerta, que decía, señor, a un costado. Y en ese avión venían como 30, 40 docentes de diferentes universidades, de los cuales la mayor parte de ellos me conocía perfectamente bien, y siempre me impresionó el hecho de que profesores míos pasaban y miraban para otro lado, porque les producía cierto miedo, que había un tipo con un falda ahí parado, y yo detrás del tipo con el falda como si hubiera estado detenido. Y llegó Herrera. Y llegó Herrera junto con Romero. Lo primero que dice, ¿qué hace Ramos usted ahí? Digo, no puedo pasar porque me despaché en el saco de mi documento y no me quiere dejar pasar. Y ahí Romero y Herrera hicieron una movilización total. Dijeron, señores, acá hay decenas de geólogos que pueden dar... Este es el Víctor Ramos, un prestigioso geólogo de Buenos Aires. Y una perorata tan importante y tan grande que el sargento que estaba acá en la operación se arrugó todo y dijo, bueno, qué pase, qué pase. O sea, eso lo muestra, digamos, a cuerpo entero que tiene Herrera y cómo se preocupa por el prójimo. A la vuelta de Chile entró a trabajar en la Fundación Bariloche. Se incorporó primero como investigador, al poco tiempo era director del departamento, miembro del Consejo Académico. Tuve una actividad muy, muy importante dentro de la Fundación Bariloche. Y ahí salen su trabajo más importante, diría yo, en esos años. Uno de ellos es Ciencia y Política en América Latina, del año 71, que publica Siglo XXI. Otro produce un banco de datos geológicos y económicos de Argentina, en colaboración con Aristide Romero, Talavera Galeano y otros investigadores de la Fundación Bariloche. Y ese trabajo sirvió de base para hacer el modelo latinoamericano. Y si a Herrera se lo conoce por todos lados, es por este modelo mundial latinoamericano. Lo hizo en colaboración con Hugo Scholmig, con biólogos como Galopín, con filósofos o sociólogos como Teisa, con Romero Brez, con Suárez, un grupo de primerísimo nivel que estaba ahí en la Fundación Bariloche, se juntó, discutió durante días y días, y con mucho intercambio produjeron ese primer modelo latinoamericano. Y ese tema es muy, muy importante. Y uno toma conciencia de la importancia de ese modelo, por lo menos yo tomé conciencia, cuando yo estaba haciendo un posgrado en Holanda, en el año 76 me invitaron a un simposio de la UNESCO, en ENSGEDE. Había gente de todas partes del mundo, había indonesios, filipinos, chinos, japoneses, de todos lados, muchos latinoamericanos, y todo el simposio versó sobre el modelo de Herrera. Y hablando del modelo de Herrera, yo personalmente no conocía el modelo de Herrera, yo estaba trabajando en Brasil en ese momento y no tenía conciencia de todo lo que había pasado en esos años. El modelo de Herrera era el modelo mundial latinoamericano. Y la gran discusión que hubo en esos días de simposio, donde corrió sangre, discusiones muy fuertes, y era si era posible o no el modelo de Herrera. Y se contraponía al modelo de Herrera al modelo del MIT. Sí, un modelo donde teóricamente llegaban a la conclusión de que no iban a alcanzar los recursos para todo el mundo, porque tomaban como base lo que gastaban los países desarrollados y decían, bueno, si los 6.000 millones de habitantes que tiene el mundo tienen este nivel de consumo, bajo ningún punto de vista alcanza los recursos, hay que hacer una gran modificación en el uso de los recursos. En cambio, el modelo del doctor Herrera hablaba de que era muy importante tratar de cuestionar ese modelo, porque él decía que un modelo donde hubiese un desarrollo igualitario podía ser autosustentable y que podría realmente ser objetivamente desarrollable. En vez de repilfarro de los países desarrollados, él decía que los países en desarrollo tenían que tener conciencia, igual que los países del primer mundo, de que si regulaban y controlaban esos recursos y objetivizaban su uso, iba realmente a alcanzar los recursos para todo el mundo. En su publicación de Catástrofe o Nueva Sociedad sintetiza esta idea del modelo latinoamericano y es un trabajo que fue editado en inglés, francés, portugués, alemán, japonés, holandés, muchísimo, sí, realmente fue un best-seller. A partir de ahí, donde alcanza la notoriedad del doctor Herrera, estando en la Fundación Bariloche, nuevamente hay un golpe militar en el año 76, el famoso golpe militar de Videla y asociados, que lo lleva a un nuevo exilio al doctor Herrera, esta vez en la Universidad de Sussex. Para que ustedes tengan, los que no conocen la Universidad de Sussex, los invito a que las googlean, es una universidad muy joven, se creó recién en el año 1960, y fue una universidad dedicada a analizar el desarrollo y el pensamiento científico. Él fue invitado como Senior Visiting Fellow en la Science Policy Research Unit. Es Sproul, la Science Policy Research Unit. Es una unidad de las más prestigiosas del mundo que analiza los problemas de desarrollo, los problemas de ciencia y tecnología. En esa universidad, enseñó durante varios años el modelo latinoamericano de desarrollo generado en la Fundación Bariloche, ascendiendo realmente la frontera a su fama y ya reconocido como un experto en política científica y tecnológica. En una de esas invitaciones, lo invitan a Brasil a dar una serie de charlas sobre el modelo latinoamericano, y una vez que los conocen, quedan altamente impresionados por Herrera y lo invitan a integrarse a la Universidad de Campinas. Y él crea en la Universidad de Campinas, o sea, funda el Instituto de Geosciencias. Y en ese Instituto de Geosciencias, ya recaló hasta el resto de sus días, y ahí es donde pone todo su empeño en enseñar básicamente esa política científica. La Universidad de Campinas se caracterizaba en aquellos años por ser una universidad de posgrado. Traían especialistas de todas partes del mundo, y de Brasil también, para hacer los posgrados en ese lugar. Yo he estado en contacto con varios alumnos de posgrado que tuvo Herrera en esos años, y realmente quedaron altamente marcados por la enseñanza del doctor Herrera. Él insistía siempre que la investigación científica en América Latina no guardaba relación con los problemas básicos de la región. Y decía que el atraso científico no era consecuencia de una falta de recursos o problemas institucionales, aunque pudieran existir, sino de una estructura económica y social atrasada que no demanda desarrollo científico y tecnológico. Y al no verse los beneficios del desarrollo científico, tomaban el desarrollo científico como un lujo cultural por los sectores eruditos. Yo diría que la política científica, como decía Herrera, era un elemento dinamizador de los procesos de transformación productiva y social. Años después, después de fallecido el doctor Herrera, la Universidad Estadual de Campina llama a través de la iniciativa del doctor Álvaro Penteado Crosta, que es un geólogo, que fue rector de la Universidad de Campinas, crean el nuevo predio del Instituto de Geosciencia, que es extraordinario, muy grande, y que lleva el nombre de Amílcaro por reconocimiento a lo mucho que hizo Herrera por las geosciencias en la Universidad de Campinas y en Latinoamérica en general. Ahí tuve la última oportunidad de verlo, que fue en el año 91, en una visita que había hecho yo a Campinas para una serie de charlas, y pocos años antes de su muerte tuve la última oportunidad de intercambiar nuestras ideas y ver el progreso que había hecho relativamente cada uno en ellas. Y yo creo que el legado máximo escrito que nos dejó Herrera es Ciencia y Política en América Latina. El libro es tan importante, se había agotado, había sido publicado en México en 1971 y fue reeditado por la Biblioteca Nacional en el año 2015. Y una cosa que siempre llama la atención cuando uno ve las cosas de Herrera, cómo tenía una capacidad para adelantarse a los problemas y ya anticipar los problemas del futuro. Ya en la década del 60, fin del 60, estaba preocupado por la automatización y los robots, porque él lo veía una capacidad inmediata de reemplazo del trabajo masivo de los humanos, de la gente, por la máquina, lo que él crea nuevos problemas e implicancias que son muy difíciles de prever. Él decía, cuando se robotice todo, ¿qué van a hacer los trabajadores? ¿qué va a hacer la gente? Y decía que iba a ser también un gran problema para la sociedad capitalista, porque si la gente no podía trabajar, no podía consumir y había que crear una nueva sociedad realmente para llevar eso adelante. Y él decía que esa nueva sociedad tenía que socializarse para poder realmente cumplir con esos fines. Otra cosa que me impresionó, lo vuelto a leer en estos días el libro, decía, China es una tierra de filósofos y campesinos, se está convirtiendo en una nación de tecnócratas donde el 55% de los estudiantes universitarios están más triculados en ciencia y tecnología, en contraposición con el 25% de la mayoría de los países. Ya él se daba cuenta a fines del 60, a principios del 70, la potencia que podía hacer China, habiendo tomado el camino que tomó de realmente priorizar la ciencia y la tecnología sobre las demás cosas y poner toda la capacidad universitaria de China básicamente al desarrollo del país. Y él siempre decía que el problema básico de la mayoría de los países subdesarrollados no es la escasez de recursos naturales, sino el subdesarrollo de sus recursos humanos. Herrera, durante muchos años, fue muy mal visto en la Universidad de Buenos Aires, especialmente en el Departamento de Ciencias Geológicas. Y 50 años después de la Noche de los Bastones Largos, el programa de historia le rinde un homenaje. Y ese homenaje consistió que en la galería de viejos profesores del departamento, se incorporó al doctor Bonorino y al doctor Herrera, que por primera vez se los reconoce públicamente como figuras señeras de la enseñanza en la facultad. Aquí tenemos al doctor Galopina hablando en esa ocasión, aquí ven la gente que participó en ese homenaje, y aquí aparece la hija de Herrera con un alumno, Johnny Tobal, ahora ya agresado, un joven geólogo, que está hablando acerca de lo que significa el pensamiento científico y tecnológico del doctor Herrera. Si hablamos de Herrera, tenemos también que recordarnos de otras personas, otros referentes muy importantes, no geólogos, este es químico, por ejemplo, que era el doctor Oscar Barzaski. Él fue el que luchó en su libro Ciencia Política y Cientificismo, inculcó de que la ciencia por sí sola, si no estaba aplicada a la sociedad, no servía. Él creó esa expresión de Cientificismo, y en mis años de estudiantes, en mis años de doctorado, era el tema básico de discusión, el Cientificismo, el CIO, el Cientificismo o no, y cómo había que hacer la ciencia en un país en desarrollo. Otra persona que también no quiero olvidarme es del doctor Jorge Sábato, que como Herrera bregó también básicamente por la tecnología, y decía que cada país tenía que desarrollar su propia tecnología. Y si no desarrollaba su propia tecnología, no había posibilidades de progresar en país. Y decía que es absolutamente necesario la coherencia de la política tecnológica con la política económica. Algo que, esto lo decía desde el año 80, pero algo que hoy día, en estos momentos, estamos discutiendo, es la necesidad de que haya una política económica que sea coherente con la política tecnológica. Y si no tenemos las dos cosas en forma coherente, es imposible tener un desarrollo económico. Y, por último, me gustaría recordar un poco algunos de los conceptos que tenía el doctor Herrera. Él hablaba que como la tecnología influiría en la economía, en la producción inicial, hablaba a nivel de conciencia planetaria de una globalización a la que había arribado la humanidad, y que gracias a las nuevas tecnologías y de la posibilidad de que el hombre se nivele del trabajo corporal, podía haber un desarrollo efectivo de esa sociedad. Su pensamiento sobre el desarrollo tecnológico lo volcó en esa publicación que decía anteriormente, ciencia política en América Latina, y ciencia y política en América Latina, y más allá del sector que elijamos, nos preguntamos para qué país y para qué modelo de sociedad. Estaba convencido de que la ciencia y la tecnología eran oportunidades para construir una sociedad más igualitaria, con la ciencia se pueden superar las brechas de desarrollo en Latinoamérica, superar la desigualdad y lograr mejores condiciones de vida para todos. Yo creo que la comunidad geológica está en deuda con él y debe estar eternamente agradecida, no solo por su aporte disciplinario, sino porque su ejemplo de lucha permitió trascender los límites directos de la profesión. Y aquí me gustaría contar otra pequeña anécdota, que hace unos años atrás me nombraron miembro de la Academia Nacional de Ciencias, junto a mí había varios premios nobles y otros científicos muy importantes, y el presidente de la Academia Nacional de Ciencias nos arengó a todos los científicos ahí presentes que íbamos a incorporarnos a la academia, diciendo ustedes han sido escogidos, han sido seleccionados por que son científicos, que son referentes a su disciplina, bla, 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 una serie de... Pero dice, en la Academia Nacional de Ciencias de Brasil, ustedes adquieren un compromiso mayor, porque aquí no aceptamos a los científicos que no hagan ciencia para el desarrollo social del país. O sea, son comprometidos, como decía el doctor Herrera, y terminaron esas plases con el compromiso que adquiríamos para trabajar por la ciencia y el desarrollo de cada país. Me acuerdo siempre que después de esa... me puse a charlar con el presidente de la academia y estuvo como media hora hablando elogio sobre Herrera y la importancia que había sido Herrera en su pasada, esos 20 años que estuvo en Brasil. O sea que marcó muy fuertemente la política científica y tecnológica de Latinoamérica y de Brasil en particular. Esto era básicamente lo que quería hacer. Me gustaría así charlar un poco con ustedes y darles otras impresiones. Bueno, Víctor, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que estuvo muy completo. Sin duda, creo que es muy emocionante escuchar la historia, el recorrido, las ideas de Amílcar creo que son alucinantes. Por ahí yo traer una reflexión nada más sobre todo esto que nos presentaste. Por ahí también con Constanza y Facundo que es con quienes estuvimos trabajando, investigando bastante sobre la vida de Amílcar y descubriendo un poco todo esto que nos presentabas. Creo que el modelo mundial latinoamericano era una de las cuestiones que más nos sorprendió sin duda porque creo que lo primero que nos llamó la atención era que un geólogo generando un modelo económico, un modelo matemático, digamos, algo a lo que al menos no aspiramos o no pensamos que podemos hacer. A mí me gustaría hacer una aclaración que es muy importante. Por ejemplo, es el latinoamericano que lo dirigió fue Mica Herrera. Fue un trabajo en colaboración mano a mano con especialistas en matemáticas, en computación, sociólogos, ecólogos, ambientalistas y el gran éxito que tuvo que fue en la Fundación Bariloche allá lejos detrás del Centro Atómico Bariloche reunir un grupo digamos de cerebros muy importante para discutir problemas comunes de Latinoamérica y hacer lo romanumérica. Eso es un gran éxito que tuvo el modelo porque el modelo de MIT también fue numérico y se juntó una serie de cálculos pero hicieron cálculos con un error inicial diciendo que todo el mundo tenía el derecho a gastar lo que gastaban ellos y cuando en ese modelo se contrasta la realidad de los países en desarrollo y se le dice no, miren teniendo esos coches de 10 metros de largo que con motores de 8 que gastan naftas como locos y despilfarran eso con todas las cosas de plástico que la usan una vez y la tiran y a ese nivel de despilfarro no hay no hay recurso que alcance o sea más que tratar de circunscribir el desarrollo de los países en desarrollo lo que tenía que hacer era tratar de racionalizar ese uso abusivo que tenían de los recursos en los países del primer mundo y eso lograr cuantificarlo y transmitirlo y yo digo en ese simposio que estuve de la UNESCO donde se discutió ese tema durante varios días era impresionante como había calado profundo una cosa tan sencilla como esa que era defendida a muerte por los integrantes de diferentes partes del mundo si podría aprovechar y contarle a quienes nos estén viendo que en la página de la Fundación Bariloche está disponible para descargar el libro de Catástrofe a Nueva Sociedad que bueno cuenta un resumen de este modelo mundial latinoamericano y que también es impresionante la claridad y la sencillez con la que se presentan los argumentos y la contundencia de esos argumentos y por ahí quería sí una cosa que me gustaría mencionar era la capacidad didáctica que tenía el doctor Herrera yo me recibí y siempre lo consideré que fue uno de mis mejores profesores y los que mejor enseñaba yo me acuerdo siempre no me acuerdo de los otros profesores él me hace en el nacimiento mineral y decía bueno hoy vamos a hablar del termómetro de Krauss y entonces empezaba a explicarlo desde el punto de vista científico técnico de cómo se podía llegar a calcular la temperatura de un conjunto de minerales que estaban en una vela metalífera y eso era absolutamente nuevo él recién venía de Estados Unidos venía con ideas muy novedosas las transmitía nos mostraba la separata que tenía y todos íbamos después copiábamos y trabajamos con esa separata era un mundo completamente diferente y ya Herrera marcaba digamos la necesidad de comunicarse de tomar bases sólidas de conocimiento de primer nivel y me acuerdo siempre su última clase que dijo algo muy interesante dijo miren yo hace 25 años que me recibí y cuando miro alrededor mío trato de entender de mis compañeros cuáles fueron exitosos y cuáles no fueron exitosos a cuáles fue bien a cuáles fue mal y una cosa que he aprendido mirando a mis compañeros después de 25 años de egresado es que los más inteligentes o los que uno pensaba que esos eran unos genios bárbaros que como algunos se los barrián con todos muchos de ellos no llegaron a nada en cambio otros donde uno no daba nada por ellos realmente después de 25 años se destacaron tuvieron lugares y saben cuál es el mínimo común denominador en aquellos que fueron en su vida de trabajo profesional en su vida científica que desde que se recibieron querían hacer algo y se hicieron durante 25 años haciendo lo que querían hacer independiente de las ocasiones momentáneas o las oportunidades que puedan tener aquellos que fueron fieles a sus intereses fieles a su vocación fieles a lo que les gustaba hacer y lo hicieron durante 25 años a ellos les fue extraordinariamente bien sabias palabras del doctor Herrera seguro seguro sí sin dudas por ahí aprovechando que nos contaba un poco cómo era su dinámica en el aula en el área de geología justamente en este grupo de estudiantes que tenemos en la facultad siempre las preguntas que están rondando entre las discusiones son un poco estas que fueron surgiendo de para qué estudiamos digamos por qué cuál es cuál es el motor del esfuerzo que muchas veces lleva a estudiar y hacer una carrera por ahí la pregunta que te queríamos hacer era cómo Amilcar o si Amilcar en el aula trataba de generar estas motivaciones digamos que quizás vayan más allá de lo técnico o del estudio de los reservorios yo diría que había dos herreras en la clase una persona muy amena muy didáctica excelente profesor piensen ustedes que en aquel tiempo no existía el powerpoint ni nada era una tiza y una tiza y un pizarrón y desarrollaba todo con una claridad y una cosa extraordinariamente bien y el otro herrera es el herrera que conocíamos cuando salíamos al campo con él yo me acuerdo en San Juan estuvimos trabajando en esa mina cuatro amigos juntos y durante el día trabajábamos como locos trabajando mapeando las galerías entrando subiendo todo el trabajo diario de eso pero a la noche después de cenar se sentaba me encantaba tomarse un whisky y charlar con nosotros y estaba largas horas hasta la madrugada charlando y ahí sí es donde nos hablaba acerca de necesidad de que un científico tenía que prestar un profesional un geólogo lo que sea con las preocupaciones y las necesidades del país o sea que un geólogo que no profesional un científico no pensase en las necesidades de la sociedad y el desarrollo del país no podía no tenía razón de ser y ahí continuamente nos estaba arengando también haberlo visitado en otra oportunidad estábamos en Mendoza él estaba para un hotel Balbi en aquel tiempo el hotel Balbi era como el sumo de Mendoza y sabiendo que estábamos nosotros por ahí nos invitaba a la noche también a cenar con él y a charlar un rato y también nuevamente me acuerdo de esas largas charlas con Herrera donde volcaba su pensamiento volcaba sus enseñanzas extracurriculares que realmente marcaron muy fuerte a lo que fue la noche sí por ahí también no sé Connie querías decir algo no no me parece que podemos pasar a la siguiente pregunta pero me parece muy interesante poder recuperar una historia tan rica y tan comprometida y que haya quedado me parece a resaltar que haya quedado marcado como uno de los pocos docentes que se recuerda por su capacidad de vincularse y de dialogar con los y las estudiantes me parece que es algo superador y que es una discusión que todavía está vigente el cómo se generan las relaciones entre docentes y estudiantes adentro de un aula y adentro del campo que también es un espacio que transitamos muchísimo en nuestra carrera Sí creo que tuvimos la suerte también con Constanza de conseguir por internet uno de sus primeros libros los recursos minerales de América Latina que este donde él también plantea digamos esta la necesidad de formar geólogos él plantea como una cierta unos ciertos puntos como necesarios para el desarrollo del país en cuanto a formar geólogos a desarrollar instituciones que trabajen en el mapeo en la cartografía no solamente eso sino en ese libro él habla de que las nuevas tecnologías hacen necesario abarcar grandes áreas para su prospección y eventual explotación y que el Estado debía tomar esa decisión este y se puede decir que en ese libro marcan digamos lo que después vinieron como el plan corrierano centro de Mendoza San Juan y Neuquén el plan corrierano norte que se realizó en Salta Jujuy y Catamarca o sea en ese libro discute la necesidad de hacer ese tipo de planes para conocer realmente el patrimonio minero de cada país los recursos mineros de cada país y este y siempre con una mirada muy importante acerca del rol del Estado dentro de ello no era exclusivamente digamos era un monopolio del Estado pero si el Estado daba esas concesiones para la explotación minera él decía que el Estado tenía que velar porque había muchas formas de hacer una explotación minera una de ellas es que ocurre muy seguido es sacar el postre de la torta y comérselo y dejar el resto cuando se hace una explotación racional uno puede ir mezclando la parte más rica con la parte más pobre hacer una explotación racional que sea mucho mejor mucho más efectiva y que realmente movilice el recurso de una forma realmente como el país necesita para que sea sustentable o sea esas ideas de si bien las compañías privadas pudieran trabajar el Estado tenía que velar que cumplieran con esos requisitos una cosa que dio siempre su accionar y su pensamiento sí yo quisiera rescatar una una última reflexión también que que es un punto que vi marcado tanto en este primer libro de los recursos minerales de América Latina como la misma idea también la retoma en Catástrofe o Nueva Sociedad que es la importancia de diferenciar recursos recursos de reservas yo yo noté que es una idea que él marca permanentemente quizás no tanto hacia sus colegas geólogos y geólogas sino también hacia hacia la totalidad de la comunidad para poder justamente esto ¿no? poder ser conscientes del potencial del potencial que se tiene como país para un posterior desarrollo tecnológico productivo me pareció interesante como en sus distintos libros a lo largo del tiempo vuelve a tomar siempre esa idea base que es la diferencia entre recurso y reserva que nosotros la estudiamos muchas veces en la en la facultad pero quizás nos es difícil visualizar la implicancia que tiene eso en los modelos de desarrollo sí él básicamente estaba preocupado en esa diferenciación con los economistas porque a veces los economistas tomaban el recurso como está ocurriendo en nuestros días por ejemplo con Baca Muerta Baca Muerta es un recurso casi infinito es enorme puede ser 60 años al país de petróleo a manera llena se puede decir pero una cosa es el recurso y otra son las reservas y para tener reservas hay que invertir y si no invertimos no tenemos reservas o sea que las reservas están condicionadas en la movilización que uno puede hacer de la economía en fin para obtener ese fin o sea que no nos podemos contentar que tenemos muchos recursos pero después no hacemos la inversión necesaria para poder movilizar él continuamente pone ese ejemplo digamos y discute con los economistas que confunden las cosas y le suma el desarrollo tecnológico también como las nuevas tecnologías esto que usted mencionaba van a ir ayudando ese proceso la visión que él tuvo con respecto a cómo la tecnología iba a cambiar un montón de cosas es impresionante o sea que él estaba convencido que esa globalización de la tecnología iba a traer cambios sustanciales en todos los campos del saber y todavía nosotros no hemos asimilado las cosas que están cambiando en este momento si Herrera viera lo que es el big data lo que es machine todas las cosas modernosas que se están aplicando ahora en minería estaba viendo los trabajos que se hacen en China o sea los chinos tienen bases de datos de big data tensionantes y no hacen nada sin consultar el big data a ver cuáles son las potencialidades de tal cosa o tal otra en función de unos análisis que puedan tener una serie de interrogativas o características que tienen o sea que esa tecnología del big data no solamente está modificando el mundo en general la democracia en particular yo también está modificando la forma de pensar y explorar y prospectar en términos de la tierra Sí está claro que Amílcar tuvo una gran claridad y también un gran trabajo en conjunto con otros y otras científicos y científicas que me parece que en esa interdisciplinariedad que fue generándose con la Fundación Bariloche y con otros espacios de construcción lograron empezar a transitar nuevas ideas y propuestas para un desarrollo realmente situado y que realmente esté con concepciones distintas de cómo tenía que ser el funcionamiento de nuestro país y de los países de la región capaz lo que nos parece importante o lo más relevante que tiene el modelo mundial latinoamericano y en realidad todo el desarrollo que hace Amílcar Herrera y los demás integrantes del Placted es que hablan siempre desde sus propias disciplinas y desde la ciencia pero entendiendo que todo lo que hagamos en términos científicos en términos educativos y en términos económicos tiene que estar pensado en función del tipo de sociedad al que estamos apuntando lo cual es fundamental al menos para nosotros y nosotras como estudiantes que venimos discutiendo nuestra carrera pensarlo de esa manera implica pensarnos también dentro de esa sociedad y pensar qué aportes podemos generar y cómo construimos una sociedad en donde realmente seamos un aporte concreto al bienestar común y no a un desarrollo únicamente científico o únicamente productivo que realmente ese desarrollo esté pensado en términos de una justicia social y capaz en esta coyuntura también estamos empezando a meter otras aristas como es la justicia ambiental y otras consideraciones que implican dejar de pensarnos con los criterios de los países centrales o países desarrollados y pensar con criterios propios y que para colmo esos criterios ya están pensados ya fueron postulados por estos grandes pensadores y es capaz nuestra tarea también poder recuperarlos ponerlos en vigencia y seguir discutiéndolos para lograr también empezar a profundizar estas transformaciones y caminar hacia un hacia un futuro en donde podamos aplicar estas ideas y podamos acercarnos a una situación de menor desigualdad me parece pero entendiendo que podemos ser parte como geólogos y geólogas de ese proceso de transformación estoy 100% de acuerdo Herrera siempre mencionaba de que esos avances tecnológicos iban a permitir tener un desarrollo igualitario o sea que iba a permitir distribuir ese desarrollo para mejorar la calidad de vida de toda la sociedad en momentos como este donde el país está casi en una bisagra el camino que va a tomar es importantísimo y sigue leyendo mucha vigencia el pensamiento de mi carácter bueno no sé Lucas si vos querés preguntar algo no la verdad que me parece que que hubo de todo la verdad que yo estoy muy satisfecho creo que también refleja mucho de todo lo que estuvimos buscando indagando y bueno escucharlo de Víctor creo que que también es emocionante por ahí aclarar que la idea de esto no era hacer una única reivindicación de Amilcar sino que que esta reunión este video pueda servir como disparador para para que estas ideas estos pensadores puedan volver a surgir a reivindicarse y que los empecemos de vuelta a tener en cuenta al menos como estudiantes creo que eso nos resulta súper importante yo considero que los geólogos estamos en deuda con Amilcar Herrera por mucho lo que ha hecho el doctor Herrera por la profesión por la ciencia y este por todo lo que es el desarrollo de Latinoamérica te agradecemos la predisposición y las ganas de encontrarnos y de poder recuperar esta historia tan importante y también la invitación a cada uno y cada una de nosotros y nosotras desde el rol que tenemos desde la docencia desde ser estudiantes desde ser profesionales a poder estar discutiendo estos estos conceptos que venimos charlando y a poder pensarnos también con la posibilidad de desde cada uno de esos lugares en los que estamos estar comprometidos y comprometidas con la realidad de nuestro país desde los aspectos en los que podamos desde el aula hasta el trabajo y también poniendo en discusión hacia el resto de la sociedad me parece que el tema de la minería que fue el gran tema en geología que desarrolló Amilcar Herrera es un tema que nos debemos discutir como sociedad para realmente tener una concepción unificada y que nos permita ir contemplando las distintas aristas y problemáticas y visiones que tiene cada sector de nuestra sociedad pero es una discusión en la que tenemos muchísimo para aportar y donde docentes estudiantes profesionales podemos poner mucho de nuestro trabajo en discusión para realmente aportar a nuestra sociedad bueno me quiero agradecer la oportunidad de poder hablar de esa manera y por delante es que es lograr que la sociedad comprenda que pueda haber minería que respete el medio ambiente que pueda desarrollar con todos los ambientales discusión y material para leer a quienes les interese y queda a disposición para seguir charlando y discutiendo así que nos estaremos viendo en próximas instancias Muchísimas gracias Víctor un saludo Muchas gracias